La Fundación ANAR gestiona un teléfono anónimo y confidencial de ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, lanzamos a la calle un mensaje para los niños que sufren algún tipo de maltrato. Un mensaje exclusivo para ellos, oculto a los ojos de cualquier adulto. El MUPI utiliza un lenticular para montar dos imágenes, la dirigida a los adultos y la dirigida a los niños, lo que permite que cada imagen sea visible desde ángulos distintos. Simplemente conociendo la altura media por edad, podemos determinar qué porción de cada imagen ve. Así descubrimos una zona visible únicamente para menores de 10 años. Un mensaje sólo para los niños. Una advertencia para los adultos.